En los próximos días darán comienzo los diferentes actos que tendrán lugar con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos en París que se celebran desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto. La presencia de los reyes Felipe VI, 56 años, y Leticia, 51 años, estaba confirmada pero no estarán solos, ya que contarán con unos acompañantes de lujo, la princesa Leonor, 18 años, y la infanta Sofía, 17 años, dan un paso al frente como apoyo al deporte español del que tan seguidores han demostrado ser. Sin embargo, la representación de la familia real española no acaba ahí, la reina Sofía, 85 años, también viajará hasta París para esta ceremonia inaugural, donde además permanecerá unos días para poder asistir a alguno de los eventos deportivos de las diferentes competiciones en las que el comité español participará. De este modo, queda patente el apoyo a este tipo de competiciones que la familia real suele llevar a cabo, el apoyo al deporte de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Esta será la primera ocasión en que las hijas de los monarcas acudan a una competición olímpica. También es cierto que tanto Felipe como Leticia llevan 12 años sin acudir a una cita olímpica, desde Londres en el año 2012. Si bien es cierto que las dos anteriores olimpiadas se disputaron en terreno ajeno a Europa, como fue el caso de Río de Janeiro en el año 2016, y Tokio en el 2021 que tuvo que posponerse un año debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Recientemente tanto Leonor como Sofía han estado presentes en los actos de celebración de la Eurocopa de fútbol que conquistó el equipo español en Alemania en aquella final de infarto frente a Inglaterra. Además de dejar diferentes anécdotas de dicho momento, una vez más queda demostrada la pasión por los deportes en general no solo de las pequeñas de la familia, sino de toda la familia real al completo. Por otra parte, hay que recordar que las hijas de los monarcas ya acudieron en el año 2022 a un partido de fútbol femenino de España contra Dinamarca, en lo que supuso su primer acto en solitario sin la presencia de sus padres. Además, en agosto del año pasado la infanta Sofía y su madre se fueron hasta Australia para conseguir ver a la selección española de fútbol femenino coronarse como campeonas del mundo, los actos de la familia real en los Juegos Olímpicos de París. En unos días la familia real española viajará a Mallorca para disfrutar de sus vacaciones en el Palacio de Marivent. Además, será un momento de reunión familiar, ya que este año es el primero que Felipe y Leticia han estado sin sus dos hijas. La princesa de Asturias ha iniciado su formación militar en el Ejército de Tierra pero antes había acudido durante dos años al internado de Gales para realizar sus estudios de bachillerato, centro en el que se ha estrenado la pequeña de la casa este curso. Pero los reyes tendrán que hacer un parón en sus vacaciones estivales para acudir a esta señalada cita deportiva en la capital francesa. El próximo jueves 25 de julio tendrá lugar la recepción a los miembros del equipo olímpico español que tendrá lugar en la Embajada de España en París. Con posterioridad se celebrará esa misma noche la cena que ofrece el Comité Olímpico Español, COI, y a la que también asistirán los monarcas españoles. Al día siguiente tiene lugar la recepción ofrecida por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron en el Palacio del Eliseo. Tras ello pondrán rumbo a la Plaza de Trocadero, donde tendrá lugar la ceremonia de inauguración de dicho evento deportivo internacional. Lo que todavía está por ver es si tanto la reina Sofía como sus nietas estarán presentes en todos los actos o si su presencia se debe únicamente a alguna aparición en las gradas de alguna de las disciplinas en las que participa el equipo nacional. Todo ello pone de manifiesto determinados aspectos destacados. Por un lado, se trata de la buena relación existente entre los dos países vecinos. Por otro, se vuelve a hacer hincapié en el apoyo que demuestra la realeza al deporte en todas sus facetas y versiones, ya que han sido muchos los eventos deportivos en los que han contado con algún representante de la Casa Real Española. Además, el hecho que los monarcas incluyan a sus hijas en este tipo de actos vuelve a suponer un paso al frente con relación a Leonor y Sofía, ya que continúan con la estrategia de darle protagonismo a sus hijas sobre los actos oficiales.